Señor, nos vamos al contacto con el departamento Río Seco. Allí está el comisario inspector Walter Sosa. Es el segundo jefe de la departamental Río Seco, justamente. Ha ocurrido algo en Sebastián Elcano, que involucra a un anito de tan solo 12 años. Comisario, ¿cómo le va Dalma y Nicolás? Los saludan, ¿cómo está? Buen día, buen día Nicolás, buen día Dalma, todo su equipo de trabajo y la teleaudiencia. Buenos días. Bueno, ¿qué ha pasado, comisario, con este robo, este nene que ustedes rescatan, digamos? ¿Qué ha sucedido? Bien, Nicolás, ahí para comentarles. Esto es un tema que lo tratamos con mucho cuidado, ¿verdad? En tanto para su difusión y demás tratamientos, porque se lo dejamos ahí a la gente especializada para quienes hagan una evaluación y, bueno, como sociedad más bien, este es un llamado de atención. Que nos sirva como un llamado de atención. Esto pasó, en realidad, como lo decía, Sebastián Elcano, el día domingo próximo pasado, transcurrida ya las 9 y 30 de la mañana, una vecina de ahí, del lugar, da a conocer que durante horas de la noche había dejado su motocicleta a 110 centímetros cúbicos en el poste de su casa. Al salir, en ese momento, nota que la misma faltaba, el lugar donde lo había dejado. Conociendo todo esto, juntamente ahí con los propietarios de la motocicleta, por unas huellas y otros rastros que estaban en cercanía, y daban a parecerle que habían sido llevadas hacia un edilicio, un lugar de edilicio en desuso, porque anteriormente se utilizaba como una cápiz. En el lugar, bueno, ahí se puede, se constata ahí la presencia de un menor y que se encontraba dormido con una pequeña litosis alcohólica y la moto a su lado, ¿no? Lo que primero se realiza, como en todos los otros casos, es la asistencia del menor y llevarlo al hospital. Personal ahí, médico, constata que este nene presentaba litosis alcohólica. Este chiquito, cuando ustedes llegan allí, comisario, estaba solito ahí en esta obra, esta capilla abandonada, con la moto a medio de desarmar, ¿qué hora era todo esto, digamos? Sí, este... Eso es lo primero, los primeros interventores logran ver de que se trataba de este nene, de este niño, ¿no es cierto? Para muchos preadolescentes y demás, como lo quieran tratar, pero para nosotros, lo primero, lo primordial, como en otros casos, pueden ser mayores y de quién se trata, ¿no? Primero la asistencia médica y luego, bueno, se prosigue con la... Ponemos a disposición de menores, todo lo que interviene en minoridad, ya sea la CENAF, y se prosigue con los expedientes y con directivas que nos emanan y, bueno, hoy en día, todavía seguimos complementando algunas tareas que esto nos han encomendado. Comisario, ¿ayer esto ocurrió? ¿Ayer? No, Dalma, esto ocurrió, como se decía, el domingo próximo pasado. El día domingo. Cuando ocurre esto, ¿luego logran dar con la familia de este niño? Sí, por supuesto. Estos están afincados hace poco tiempo, ahí en la localidad de Sebastián Ecano, provienen de la zona rural. Sí, en forma inmediata se ponen en contacto con la familia y, bueno, y es a quienes se les entrega este menos, ¿no? Por directiva de la justicia. Lo último, comisario, sé que hay muchas cosas que usted no puede contar, pero yo se lo pregunto, obviamente, que voy a comprender si usted no lo puede decir. ¿Sabe si este nene estuvo en algún momento acompañado por otras personas? Digo, si estaba en compañía de otros adolescentes, de otros chicos, de algún mayor de edad. Sí, Nicolás, es lo que se trata de, al transcurrir las horas y los días, estamos tratando de dilucidar de una forma proliza para ver con quién estuvo, quiénes son sus, quiénes han sido, quiénes lo acompañaban, que pueden ser menores, que pueden ser mayores. Y, bueno, es una de las tantas tareas que se está realizando para ver cómo prosigue. Un tema, por eso le digo, un poco vidrioso debido a la edad de este niño. Comentaban que también al momento de ser encontrado con esta moto que habría sido robada, estaba desarmándola. Sí, tenía ahí unos plásticos de que le habrían sido retirados a este motovehículo. Sí, el hecho está caraturado ahí con la participación activa por su edad, ¿no? Minoridad, lo destacar a tu lado como una participación activa en un hecho de burtos. ¿Cuál es la situación actual de este niño? ¿Ha regresado con su familia o ha sido derivado a algún centro? No, continúa con su familia, fue puesto en resguardo desde ese momento y entregado a su padre. ¿Va a recibir algún tipo de ayuda o va a actuar algún organismo en esto que ha ocurrido? Ya intervino CENAF porque se considera que son menores en riesgo y así mismo se le va a dar participación a otra gente, a otra entidad. ¿Han podido conocer también la situación puertas adentro de la casa de este niño o de la situación también particular? Como te lo decía Dalma, entre tantas tareas que se tienen que se están realizando ya se han culminado con algunas pero sí, es lo que se trata de dilucidar porque debido al hecho se va a tratar de establecer con quién se frecuenta el menor, su situación como bien lo dices, su entorno familiar y demás. Todo es en materia de análisis por quiénes van a seguir tratando en otras esferas. Comisario, le agradecemos mucho el contacto, sé que es difícil hablar de estas cuestiones pero bueno, por allí visibilizarlo también ayuda a tomar conciencia. Un llamado a atención como lo decía usted recién. Muchas gracias. Exactamente. Nicolás Dalma, muy grato de comunicarme con ustedes nuevamente con Nicolás ya anteriormente lo habíamos hecho y bueno, como siempre su disposición y en lo que le podamos ser útiles y acá desde Villa María de Río Seco. Igualmente, igualmente comisario. Un abrazo grande. Gracias, muchas gracias.